Número 7 Este lucero de Sol de la Siberia, hijo de hermano Sol de Villa Milena, en Rápaga de Siberia, monta Oscar Trujillo Marulanda. El lucero de Sol de la Siberia, registro asesilla certificado, 53 meses de edad en color castaña, es el hijo de hermano Sol de Villa Milena, en Rápaga de Siberia. Abuelo materno, Donatello de la Romana. Creador, la Siberia, propiedad del paraíso. Pasta en el paraíso, en el Carmen de Viboral, en Antioquia, monta Oscar Trujillo Marulanda. Lucero de Sol de la Siberia, con el número 7 en su prueba individual. Hacemos a Hendequina, Girardot nos invita a 4, 5, 6 y 7 en su grado A. Girardot nos espera, una invitación de Anca. La décima cuarta Copa Cundinamarca se acerca, noviembre 26 al 29 en Tenjo, Cundinamarca. La grado A, Copa Cundinamarca, y Pitalito Huila nos está invitando a su grado A, 10 y 12 de diciembre, en E3 No Profesionales, el domingo 13. Invitación de Azocala, Acabaca y Acaballo, Copa Sur Colombiana. Acabaca y Acabaca y Acabaca y Acabaca. 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 Con el número 1 Supergiros, Gane Supergiros. En Gane Supergiros puedes hacer tus giros fácil, rápido y seguro. ¡Gracias! 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 Quedan dos muy buenos caballos, dos muy buenos potros, pero tenemos que tener aquí mucho cuidado en lo que se llama en el adiestramiento y en la mecánica. Hay un caballo que tiene más simetría en sus posteriores tanto en línea recta como en los giros y además no cambia ese sostenimiento en el trote, en el giros que también tuvo algunos inconvenientes. El otro caballo siempre en la prueba del ocho estuvo estable, estuvo simétrico en sus posteriores sin desigualarse en ningún momento. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!